Acabación nuevamente Ya Debido a ese problema técnico Que fue solucionado En cierta parte Habíamos quedado en que Es válido Y es Muy Muy necesario Que Todos los procesos internos De mantenimiento El quehacer El cómo se lleva el día a día Del mantenimiento Usted lo exprese Y lo indique en un trabajo de título Indique todas las condiciones Desde cómo se levanta Una orden de trabajo Cómo se lleva una orden de trabajo Haga un cuestionamiento De las mejoras Analícelo Diagnostíquelo Eso es lo que uno espera En un trabajo de título De un ingeniero Mantenimiento industrial Entonces por ejemplo acá Entregamos todas las actividades O todas las preguntas Que tiene que hacer Este Operador O nuestro Nuestro Trabajador Que está a cargo ahí De los llamados De estos viejitos En donde ya le empieza a hacer Algunas preguntas Esas preguntas Como las condiciones Que quedó el equipo Después de la falla Que te indique Qué estaba haciendo Con el equipo Cuando el equipo falló Preguntarle Si ha tenido Algunos Trabajos Previos De mantenimiento Correctivo En los últimos meses Que han hecho Toda esa información Es válida ¿Para qué? Para saber Cómo actuar Porque recuerden Que hay que recorrer 15 10 5 kilómetros En una ruta Interior Mina Que puede A esos 10 kilómetros No piense Que se va a ir A 100 kilómetros Por hora Tienen que respetar Las condiciones De la ruta Que velocidad máxima Son 30 kilómetros Por hora En algunas partes 20 En algunas curvas Etcétera Con todo el riesgo Ojo Con todo el riesgo Que trae Que los automóviles Se estén moviendo Dentro De la ruta Porque recuerden Que usted va a pasar Con su camioneta Y va a llevar Unos 100 metros Y recién ahí Te va a ver El operador De un equipo De alto tonelaje Entonces Es muy riesgoso Y tratamos De no De que no se genere Desactividades Por el alto riesgo Pero muchas veces No puede quedar Otra opción Y por lo mismo Si es que vamos A ir a hacer La reparación allá Tenemos que tener Claro De que tenemos Que tratar De ir directamente Con un conocimiento De que falla Ocurrió ¿Por qué? Porque si nosotros Sabemos más o menos Que falla Ocurrió Nosotros podemos Llevar todos Los implementos Para reparar Esa falla Propiamente tal Y así Y así Nos ahorramos El tiempo De llegar allá De hacer El diagnóstico De decir Oye Era la parte Eléctrica Así que baje Uno de ustedes En la camioneta Y tráigame La herramienta Para esta reparación Eléctrica Imagínense Todo el riesgo Que conlleva Entonces Cuando nosotros Entrevistamos A este operador Ahí de alguna manera Nos va a dar Alguna Indicación Estos equipos Valga la redundancia Estos equipos Tienen equipamiento Muy moderno Y muchos de ellos En su consola Van a entregar Ahí Un código S408 Que habíamos hablado Anteriormente Eso significa Baja presión Alta presión Problemas De conexión eléctrica Sobrecarga eléctrica Ahogo del motor Falta de lubricación Cada uno de estos códigos Nosotros los vamos a buscar acá En nuestro manual Hay búsqueda En el manual Del equipo Y nos va a Nos va a entregar Información Sobre las posibles Fallas Y es más Hasta Nos podría entregar Sobre las posibles Reparaciones Que podríamos llevar Entonces Ahí nos va a decir Ah Hay que hacer Esta reparación Busque esta OT Y voy al software Que tengo Como Empresa Contratista Porque la empresa Contratista También maneja Su software propio Y bajo una orden De trabajo O A lo mejor Entro al software Que tiene la empresa Mandante Y ahí Bajo Ahí va Usted me va a tener Que indicar eso En un informe En un trabajo A título Y ojo Espero que esto Muchachos No se lo olvide Esto es muy importante Que esté en el capítulo 1 Porque así Porque así Nos va a entregar Información De verdad Que importa A su Trabajo De titulación Y no Los temas clásicos De Así se desarrolla El ciclo De energía Así se desarrolla El ciclo Del proceso Minero Porque algunos Se desgastan Insisto 10 15 páginas En indicar Bueno Viene la perforadora Se hace la estronadura Luego viene El sistema De carguido El transporte El proceso De molienda O sea De chancado Después de molienda Después de la exiliación Después de Hasta el electrobueno Entonces Eso ya Se puede mostrar Ese flujo Y con una explicación Pero Lo que más interesa Es cómo se aplica El mantenimiento En el día a día En su empresa Intenso En caso de que No exista Esta información Nosotros Tenemos que Buscar En los Análisis Causa-raíces Que hemos hecho Anteriormente Los árboles de falla Que hemos preparado A lo mejor Usted ya Durante Estos 10 5 3 años Que lleva en la empresa Ha preparado Algunos Diagramas De análisis Causa-raíces Por ejemplo Árboles de falla Y eso Muchacho Puede llevarlo A su trabajo de título Si es de su autoría Obviamente Es parte de la empresa Pero Usted lo ha desarrollado Y lo puede presentar Como Trabajo También Solamente Que ahí Le va a dar Más un formato Y va a llevar A cómo Ha Aumentado La disponibilidad Gracias a ese trabajo Y ahí Va a ser Más una evaluación De lo que Usted ha generado Existe una infinidad De temas De trabajo de título No Siempre Piense Que la única opción Es hacer un plan De mantenimiento Nosotros Le vamos a entregar Las herramientas Para hacer un plan De mantenimiento Con diferentes Metodologías Pero Ojo Acá usted También puede Hacer Muchas Otras Otros Otros Este incendio Por ende Vamos a dejar Esta temática Para a la vuelta Coordinar Un análisis Causa raíz Para saber Qué ocurrió Y anotarlo Y con esto Prepararnos Para una posible Próxima Falla Que se vuelva A repetir Eso es un proceso De mejora continua Entonces muchachos Como Ya conocemos Más o menos La posible falla Que puede ser Que Le hayamos Apuntado Como También Que lleguemos allá Y nos demos cuenta De que Lo que nos informó El operador No fue Exactamente No nos entregó Toda la verdad Y ahí Lamentablemente Vamos a tener Que volver A buscar Otros repuestos Otros insumos Porque lo que Nos había dicho Fue Un Un Tanto Escuálido Con la información Que nos entregó De todas maneras Con esa información Que nos entregó Ya nos sirve para algo Ya sirve como para Preparar Algunas herramientas Preparar Repuestos Los insumos Que hay que llevar Vamos a coordinar Este equipo De trabajo Vamos a decir Oye mira Este operador Nos entregó Información Pero era Mucha información Que el mismo Se enredaba No había Una declaración Clara De este trabajador Con respecto A la falla Propiamente tal Entonces Dejemos A un grupo Acá En taller Vamos Este primer grupo De avanzada En esta camioneta Entonces Estos dos Vayan En la primera Camioneta Estos dos Acá Esperen Nosotros Vamos a llegar allá Vamos a ver In situ Lo que Está ocurriendo Vamos a diagnosticar Esta falla Y una vez Que la diagnostiquemos Los llamamos En caso de ser Necesario Si Con los cuatro Que subimos al cerro Y encontramos La falla Que era lo que Habíamos pensado Que era Ustedes No es necesario Que vayan Pero si ya Nos toca Hacer un cambio De estrategia Ustedes suben Con todo el que hacer También vamos a estar Solicitando Las órdenes de trabajo Las pautas De seguridad Vamos a tener Que firmar Alguna Vamos a tener Que llamar Al controlador De la faena Pidiendo la autorización Para ir En ruta Interna De la mina O sea Un trabajo De reparación En una faena Minera Es mucho más Complejo Con los permisos Y todo esto Que En una empresa Por ejemplo Una manufacturera Que están Tienen equipo estático Están ahí Podemos generar Obviamente Trabajos De De ACR Podemos hacer Evaluaciones De riesgo Llenamos La SCT Pero están ahí En cambio Acá tenemos que Generar más Temáticas De seguridad Entonces Viajaremos Al lugar De trabajo Y ahí También es clave Hablar directamente Con el operador Porque nosotros Lo llamamos Y muchas veces El operador No entrega Toda la información Y eso es muy Muy sabido Porque piensa Que ahí Que ahí Por el teléfono Va a quedar Grabado Y van a culparlo Directamente A él Entonces Es mejor Llegar allá Y una persona Que te ve a ti Y tú lo entrevistas Directamente Va a estar Con otra Mentalidad Va a estar Con otra Va a enfrentarse De diferente De diferente Manera Además Que hay una amistad En más de alguna ocasión Se conoce Se han visto En el casino Se han visto Ahí en el campamento Han jugado A toda la pichanga Entonces Es diferente Estar ahí Y obviamente Le vamos a ir A desarrollar Una serie De preguntas Por mientras Que el otro equipo Está allá Bloqueando el equipo Etcétera Por ejemplo ¿Cuál fue el comportamiento Del equipo Antes de que esta Falla ocurriera? Entonces a lo mejor Él te dice No, si el equipo Nunca me avisó De nada Entonces vamos a hablar De que no era evidente Esta falla Y cuando hablamos De que es evidente O no evidente Se asemeja mucho ¿Ya? Se asemeja mucho A lo que pide el RCM El RCM siempre te pregunta Si la falla Es evidente ¿Ya? A los A los usuarios ¿Ya? Sintió alguna vibración Olor Temperatura normal Días antes La falla se produjo De manera súbita O algún aviso previo ¿Ya? Se realizaron Algunas reparaciones Antes de ocurrir Esta falla Días previos ¿Ya? Entonces a lo mejor Ahí te puede decir Mira Sáenz Vino Llevé este equipo Hace tres días A mantención Y Me entrega Me dijeron Que tenía Un sonido extraño No sé Ahí Ahí te va a ayudar A encontrar ¿Ya? Y a diagnosticar De manera más ágil Una falla Lo que tendríamos que hacer Ahí es tratar Es tratar de operar El equipo Moverlo ¿Ya? Tratar de ver Si se puede mover Si se puede mover Tratar Si es que se le puede Dar partida En muchas ocasiones El equipo va a estar Muerto completamente ¿Ya? No le va a poder Dar ni partida Ni contacto En otras ocasiones Sí, a lo mejor Puede darle partida Pero no tiene Movilidad O la dirección Está mala Entonces Ahí Vamos a identificar La falla ¿Cuál es el elemento Que falló? ¿Ya? Con eso Vamos a poder Analizar Si la reparación La vamos a hacer En taller O en terreno Idealmente Idealmente Si es una falla Que se puede reparar En un corto tiempo Si se puede reparar En un corto tiempo Tratemos de repararlo En terreno Pero si nos damos cuenta Ya que Esta puede ser Una falla Más compleja De preferencia Trasladémoslo a taller ¿Ya? Porque es un riesgo Estar trabajando En terreno En las condiciones De la cordillera ¿Ya? Cambian De una hora A otra ¿Ya? Una pequeña Nubecita ¿Ya? Que transforma En Tormenta eléctrica ¿Ya? En viento Que baja La temperatura La sensación Térmica ¿Ya? Que podía Ocasionar Cualquier accidente ¿Ya? Y podría Ocasionar Obviamente Una fatalidad Entonces Es mejor Prever Y decir No, no, no Aquí Hagamos hasta lo imposible Para llevar Este equipo A taller ¿Ya? Y si no tenemos Otra opción ¿Ya? Vamos a tener que Generar La reparación En terreno Como última Y ahí Obviamente Vamos a realizar Las reparaciones Según La pauta De mantenimiento Que Nos entregaron Cuando bajamos La orden De trabajo Y Y esa orden De trabajo Nos entrega Lo siguiente Aquí Está De alguna manera El valor La cadena Del valor Del mantenimiento En donde Siempre En sus Trabajos Traten Una buena Metodología De mantenimiento Una buena Metodología Para generar Un plan De mantenimiento Es que usted Pueda Identificar Los modos De fallo ¿Ya? Si usted Tiene la capacidad De Determinar Los modos De fallo ¿Ya? Va a tener Un trabajo Muy avanzado En La reparación Y en Una mantención Preventiva Si yo Conozco El modo De fallo Que ocurrió Yo voy a poder Identificar De inmediato La tarea De mantenimiento Que tengo Que hacer Por ende Si yo Conozco Mi modo De fallo De inmediato Me viene El link A bajar Esta orden De trabajo ¿Ya? Descubrimos Que nuestro equipo Su modo De fallo Fue la fractura De rodamiento Listo Ya sabemos Cómo actuar Porque ya sabemos Qué orden de trabajo Está asociada A ese modo De fallo ¿Ya? El impulsor De la bomba Se fracturó ¿Ya? Sabemos Cómo Vamos A actuar Porque va Directamente Asociado A una tarea De mantenimiento Y esa tarea De mantenimiento Está En nuestro Plan de mantenimiento ¿Ya? Esa tarea De mantenimiento Pertenece A nuestro Plan de mantenimiento Nuestro plan de mantenimiento Tiene planificaciones ¿Ya? Y tiene programación ¿Ya? También Puede ser Que no tengamos Programación Si se da el caso De que fuese Una actividad Correctiva ¿Ya? Pero si es una actividad Preventiva ¿Ya? Nosotros Tendríamos También la programación De saber Cuándo hay que hacer ¿Ya? Por ende Si ocurre Un modo de fallo ¿Ya? O vamos A prevenir Un modo de fallo Nosotros tenemos Que abrir Una orden De trabajo Muchas veces Nosotros vamos A prevenir Un modo de fallo ¿Ya? Por ejemplo Alguien me va a decir Profe ¿Cómo puedo prevenir Un modo de fallo? Usted va a conocer Su modo de fallo Y va a conocer Los síntomas Que le entrega Ese modo de fallo Por ejemplo Un ruido extraño Una vibración Excesiva Una temperatura Anormal Una baja En el desempeño En la eficiencia Y eso Es un síntoma Y por lo mismo Ah, como sé Se está dando Este síntoma Ya reconozco Mi modo de fallo Entonces voy a tener Que actuar El día Porque estamos En una falla Potencial Recuerde esa curvita Que vimos en algún momento Que era la curva De diseño De De ejecución De ejecución ¿Por qué no se borra? Ahí De ejecución Y después venía Aquí la curva En donde yo les decía Ojo Aquí están las fallas Potenciales Y aquí estaban Las fallas Fallas Y aquí estaban Las fallas Potenciales Que se están generando Ya Están creciendo Estas fallas Hasta convertirse En una falla Funcional Una falla Catastrófica Entonces Si yo conozco Estos modos de fallo Yo voy a decir Ah, voy a actuar aquí No voy a esperar Que llegue esto Y por lo mismo Puedo Dirigirme Para desarrollar Una Mantención Preventiva Y si ocurrió La falla Bueno Generamos una actividad Correctiva Pero está dentro De mi plan de mantenimiento Entonces Se abre la orden De trabajo Va con un código ¿Por qué es tan importante Que vaya con un código? Porque nosotros En ese código Me dio segundo Que se acaba de grabar El primer video Que habíamos hecho Y Me bloqueo acá Aquí está Ya Como vamos a tener Este código Y vamos a empezar A Vamos a llevar Esta orden de trabajo Para ir a ejecutar Esta tarea de mantenimiento ¿Ya? En esta orden de trabajo Me dice ¿Qué recursos llevar? ¿Qué hacer? ¿Ya? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? En definitiva Va a estar ahí ¿Cómo hay que ejecutarlo? Pero Una cosa Es lo que me dice el papel ¿Ya? Y otra cosa Es cómo se va a ejecutar En la realidad Ahí en terreno ¿Ya? Porque Es el otro problema Que tienen muchas empresas Que los planes Se desarrollan En cuatro paredes Y sin consulta ¿Ya? De los trabajadores Que están ahí En el día a día De los que tienen La experiencia Y los que saben ¿Ya? El que hacer de esto Y muchas veces Se pasa por alto esto Y ahí es donde Empiezan los conflitos Entonces Una empresa Que es una empresa Medianamente Gestiona bien Que no estaban En la orden De trabajo O que sobraron Algunos recursos Que estaban En la orden De trabajo O También pueden decir Los tiempos Que se dan acá Para la reparación De un mantenimiento Preventivo O la reparación De la falla Porque la orden De trabajo También te va a decir Cuánto tiempo Tú tienes Para desarrollar Esta actividad Ahí en el reporte Usted va a tener que decir Oye Los tiempos Que están dando Para esta actividad Son demasiado cotados Y finalmente Estamos corriendo En desarrollar Esta actividad Lo que va a provocar Próximamente Un accidente ¿Ya? Se tuvieron que pasar Dejar de lado Algunas situaciones Que habían aquí Y por lo mismo Esa retroalimentación Va a estar en un proceso Entonces De mejora continua Ese reporte Nosotros lo hacemos Para ir generando Mejores estrategias De mantenimiento O mejores tácticas De mantenimiento De ir mejorando Esta tarea De mantenimiento De ir mejorando Los costos Asociados Al mantenimiento ¿Ya? Y finalmente Cuando hablo de costos También están asociados A todos los riesgos Asociados A los accidentes A lo mejor Alguien aquí dice Oye Aquí en ninguna parte Indicaron El torque El numerito mágico Que deberíamos darle A estos pernos O mira Estos pernos Que tenemos acá Que está utilizando La mandante ¿Ya? Son de calidad 8.8 Y aquí Nosotros nos están entregando Que generemos Un torque De 250 Newton metros Y esos 250 Newton metros Sería como para una calidad De 10.9 Entonces ahí Voy a hacer un reporte Luego voy a dar el aviso Para ir mejorando Todas esas actividades ¿Con qué fin? Con el fin De ir bajando Los costos ¿Ya? Y hace un tiempo atrás Creo que Don Cristian Alegría Me había preguntado En su momento Si mal no recuerdo Si en alguna parte De este curso Íbamos a ver El trabajo Que hay que hacer Para determinar Cuando hay que hacer Una intervención ¿Ya? Específicamente Yo dejo Esta diapositiva ¿Ya? Porque Esta asignatura Que es de De gestión De activos Y este módulo Estamos viendo Que es Introducción A la gestión De mantenimiento Yo le digo Lo importante Que es Conocer Estas curvas Pero en la próxima Asignatura Que No sé Quién le hará Esa asignatura Ustedes van a hacer Cálculo Asociado A Cuando desarrollar Una intervención De mantenimiento Cuando hay que hacer Una intervención De mantenimiento ¿Ya? Y eso Usted lo va a poder ver De diferente manera Lo va a poder ver Asociado A kilometraje A hora A fecha ¿Ya? Usted va a tener Que también Tienen conocimiento De la confiabilidad Que usted espera De su equipo ¿Ya? Por ejemplo Aquí un Un tema clásico Está asociado A que Tenemos dos curvas ¿Ya? Tenemos la curva Asociada a los costos Por falla Y la curva Asociada a los costos Por intervención ¿Ya? Estas son las cantidades De intervención Por ejemplo Que vamos a hacer En un año A un equipo ¿Ya? A un equipo X ¿Ya? Si yo dijera Mira Voy a trabajar Con una estrategia Correctiva ¿Ya? Y Y una Tarea De mantenimiento Preventivo Está borrado No hay ¿Ya? Entonces Nosotros Decir Mira Si usted No va a hacer Ninguna actividad De mantenimiento Preventivo En el año Usted No va a gastar Nada En costos Por intervención Pero si Va a tener Muchas fallas Y eso Le va a generar Muchos costos Por falla Porque aquí En estos costos Por falla Está Asociado ¿Ya? Las multas Que nos vamos Que nos puede entregar A nuestra Abandante O los costos De De no producción ¿Ya? Los costos Por indisponibilidad ¿Ya? Lo que Se llama La destrucción Del negocio ¿Ya? Los costos Por indisponibilidad El costo De reparar ¿Ya? Cuando yo voy A reparar Una Una falla Tengo que ver Los costos De mano De Así Ya Entonces Creo que Si me escuchan Si Deberían escucharme Profe Gracias Gracias Por lo menos Esta vez No 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 Me llevó A que Me Haya Eliminado O sea Que me haya votado La grabación Así que Mantenemos el mismo videito Entonces Retomando Y estoy grabando Si estoy grabando ¿Ya? Consolidando esto Es decir Mira Nosotros tomamos la decisión De De que los costos Los costos Asociados A A intervención Por mantenimiento Preventivo ¿Ya? Van a ser Cero Pero eso Nos va a llevar A que los costos Por falla Van a ser Muy Muy Alto ¿Ya? En este caso Más de 145 millones De pesos ¿Ya? Es un pronóstico Que yo estoy haciendo Para el próximo año Para el año 2021 Si es que yo tomo La decisión De Hacer Cero Mantenimiento Preventivo Y trabajar solamente Con correctivo Ahora alguien me puede decir Profe pero Nos faltan más datos Claramente A lo mejor El próximo año El precio Del metal Que trabajamos En nuestra Empresa Aumenta En la bolsa De valores Y A lo mejor La condición De detener El equipo Y Es mejor Dar Dar Y trabajar Y Sacarle el máximo Provecho a nuestro Equipo Y a todos Sus componentes Y si falla El equipo No sé Pues el equipo Nos cuesta 25 millones De pesos Bueno Aventemos el equipo Y cuando falle Lo cambiamos Sé que me va a durar Por lo menos Dos años En un buen funcionamiento Son decisiones Que se tienen que ir tomando Conociendo La realidad Del mercado Conociendo Nuestra realidad Interna Pero En caso de que No haya mucha variación También yo tendría Que pensar ¿Qué pasa si Yo desarrollo Una actividad De mantenimiento Semanal? ¿Ya? Eso significa Que debería ser Unas 52 Intervención En el año Aquí llega hasta 49 Pero Pensemos que Tenemos 52 Y voy a proyectar Un poquito más Esta curva Ahí Y ahí ¿Ya? Entonces Acá con 52 Actividades Estamos deteniendo Un equipo Una vez A la semana ¿Ya? Ahí yo voy a Decir Ah mira Mi MTBF Más menos Es de 200 Eh Hora 200 horas A ver Deje a calcular Eh Son Quiero ver cuántos días Pueden ser 200 horas Dividido por 24 Son 8,3 días Ese es nuestro MTBF ¿Ya? Y eso me da una confiabilidad Como el 80% Aproximadamente En mis cálculos Que desarrollé Entonces Ah Vamos a decir Entonces que Una vez a la semana Vamos a hacer una actividad De mantenimiento Pero como conozco Mi confiabilidad Sé Que igual Va a ocurrir Una falla Durante el año Es más Bueno Con unas 3 fallas Porque Mi Mi confiabilidad Me lo indica Mi MTBF Me lo indica ¿Ya? Entonces Pero ya no voy a tener Esa Esa cantidad De 60 fallas Que hubiese tenido En caso de que yo Hiciera 0 Intervención En el año Ahora voy a hacer 52 intervenciones En el año Significa que voy a hacer Una intervención Semanal Pero los costos De intervención Van a ser Mayores ¿Por qué? Porque tengo que hacer La detención del equipo O sea El equipo no va a operar Tengo que ver Mi MTTR O mi tiempo De mantenimiento Preventivo Que yo Genero Cuando tengo que Detener el equipo Una vez a la semana A lo mejor Este mantenimiento Preventivo Me lleva 4 horas ¿Ya? O sea Una vez a la semana Detengo el equipo Por 4 horas ¿Y quién paga eso? Estoy perdiendo ese dinero Lo llevo también A este valor A esta cuenta ¿Ya? Tengo que conocer Los insumos Que voy a llevar Voy a cambiar Cada 3 semanas Por ejemplo Voy a cambiar Un filtro Un sello Un rodamiento Etcétera Eso también Lo tengo que llevar A este cálculo ¿Ya? De los costos De intervención Y finalmente Yo no me voy a quedar Ni con esta curva Ni con esa curva Con la curva Que nos vamos a quedar Va a ser Con la curva De costos totales Con la suma De los dos ¿Ya? Entonces Esta curvita ploma Esa curvita ploma Es la curva De los costos totales Que es la suma de ambos ¿Ya? Y ahí se genera Esa curva Si lo llevo a un Excel Un Excel me hace Esa regresión ¿Ya? Y me entrega Una curva Y me entrega Disculpe La ecuación De una curva Que se asemeja ¿Ya? A esta realidad ¿Ya? Es más Me está dando ahí Un R Al cuadrado ¿Ya? De prácticamente 1 O sea Es muy representativa Mientras más cercano a 1 N R cuadrado Me indica Que es más representativa Esa ecuación A la curva Que yo estoy tratando De generar Entonces Si nosotros Aplicamos La derivada De esto Y lo igualamos a cero Lo que usted va a encontrar ahí Va a ser El mínimo De esa Curvita Y me va a decir Mira El mínimo Se encuentra justamente Acá Ojo No es aquí No es aquí Uno puede tender A decir Ah Donde se intersectan Donde se intersectan Las dos curvas Va a ser el mínimo No 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 necesariamente ¿Ya? Por lo mismo Tengo que encontrar Esa ecuación Y una vez que encuentre Esa ecuación La derivo Y saco el mínimo ¿Ya? En este caso Me está diciendo Mira Un buen valor Un buen valor Para Para Entonces Acá Yo podría Tomar la decisión Incorrecta Porque haría Diecinueve intervenciones En el año ¿Ya? Y lo que realmente Eran son Veintiséis intervenciones En el año ¿Ya? Eh Veintiséis Veintiséis Por dos Me da cincuenta y dos Ah profe Entonces Sería una intervención Cada dos semanas ¿Correcto? Cada dos semanas Puedo hacer una intervención Según lo que me está indicando Esta Esta curva Pero ojo Para poder tomar Esa Esa decisión Eh Necesito Mucha 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 información ¿Ya? Necesitamos mucha información Y eso Es el trabajo que usted Va a tener que ir desarrollando ¿Ya? En su empresa Para lograr Este Estos parámetros Y teniendo eso Muchachos Eh Va a poder entregar Un muy muy buen trabajo Y para tener esa información Usted va a tener que empezar A recabar Toda esa información Los MTT Los MTTR Los MTBF Las multas asociadas Los tiempos de De mantenimiento preventivo Por cada actividad Los costos Los insumos Los repuestos ¿Ya? Toda esa información Es muy bueno tenerla Porque así Usted va a poder decir Mira, mi plan de mantenimiento Me indica que La programación Debería ser Cada dos semanas Y alguien te dice Oiga, ¿y por qué no tomo Cada dos semanas? Porque aquí está calculado Aquí está mi curvita A excelente trabajo No le va a quedar A los profesores Otra cosa Que evaluarlo Con nota máxima ¿Ya? Eh Eh Ya muchachos Vamos a Dejar de compartir Y voy a dejar De grabar Y por lo mismo Todas las presentaciones Las PPT Las subo En formato PDF Entonces Siendo El primero del 12 Ah, otro aviso Hoy día Vamos a estar Durante toda la hora De esta Asignatura Del día martes La van a tener conmigo Eh Andrés Se va a hacer cargo Después de La parte De la oratoria De esta De este módulo ¿No? Sobre todo De De algún ejercicio ¿Ya? De jerarquización De equipos Críticos ¿Ya? Eh Yo todavía tengo problemas Con el internet Acá en la casa Así que Sigo con Con esta Eh Modem Así que Si me caigo En algún momento Eh Pierdan cuidado Volveré a A conectarme ¿Ya? Eh Entonces Hoy día Vamos a Analizar La Jerarquización ¿No? De Tanto los Equipos O activos Físicos Dentro de un Proceso Productivo Como también La jerarquización De componentes Críticos De un equipo Que ya Seleccionamos También Podríamos Jerarquizar Los modos De fallos Críticos De Un equipo ¿No? Porque si yo jerarquizo Los modos de fallos También voy a tener Una buena respuesta Para Eh Analizar Cuando Hacer Eh Una actividad De mantenimiento Para dar respuesta A un modo de fallos Tal como lo habíamos Observado anteriormente Entonces Para que No se les olvide Jamás La criticidad Voy a hacer con otro La criticidad Criticidad O Riesgo Nosotros Vamos a utilizar La siguiente ecuación Que va a asociar La Frecuencia De falla Y lo vamos a multiplicar Por la consecuencia De esta falla Y ahí vamos a armar Algunas matrices ¿Ya? Vamos a A generar Algunos gráficos Pero siempre Considerando Estos dos parámetros La frecuencia De falla Por la consecuencia De falla Podríamos tener Podríamos tener Un equipo Que Tenga Fallas Muy esporádica Dos Dos veces al año Cada dos años Bien esporádica Pero eso No significa Muchachos Que ese equipo No vaya a ser crítico ¿Ya? A lo mejor La consecuencia Que podría Traer La falla De ese equipo La consecuencia Que podría Traer La falla De ese equipo Puede ser Muy grave ¿Ya? Y ese Esa gravedad O ese impacto Podría estar Asociado A un impacto En el medio ambiente Podríamos Hablar De un impacto En La seguridad De los trabajadores Podría traer Un impacto En la seguridad De la infraestructura Podría traer Un impacto En la operación Podría traer Un impacto En los tiempos De reparación Podría traer Una serie De consecuencias Que nosotros Tenemos que evaluarla Porque tenemos Que evaluar El riesgo Mucho Tal Como la tarea Que tuvieron que hacer En algún momento Donde tuvieron que hacer Un plan De gestión De activos En donde Una de las Opciones Que tenía O sea Una de las De los ítems Que les pedía Era generar Un análisis De riesgo Aquí Ya vamos A utilizar Esto Entonces Que no se le olvide Que la criticidad Está asociado Está asociado A la frecuencia De falla Por la consecuencia De falla Antes de ver Las metodologías Las diversas Metodologías Centrémonos siempre En que La importancia De jerarquizar Si yo Jerarquizo Y lo jerarquizo De buena manera Lo dejo Bien visible Si es que Podemos aplicar Algunos colores Por ejemplo Va a ser Más fácil Para el entendimiento De toda la organización Saber cuáles son Sus puntos más débiles Como que si usted Entregar un trabajo Y dijera Bueno Estos son Mis series de equipo Y Y no los deje en orden Y no los deja en orden El El que va a revisar Su trabajo Podría pensar Que el El primero que dejó usted Es el más crítico Porque Algo Prácticamente Por defecto Uno espera Que el primero Sea el más crítico Igual es bueno Dejarlo en ese orden Nosotros vamos a Jerarquizar Todos estos equipos Según La importancia Que tengan esto En el proceso En el sistema Si estoy analizando Un componente Tengo que ver Qué tan importante Es ese componente Es ahí Desmantenible En mi sistema Si estoy viendo Los equipos Uno a uno Voy a ver Qué tan importante Es la función De este equipo Para el proceso Productivo Y algunos parámetros Que tengo que considerar Como lo dijimos Anteriormente Tenemos la frecuencia De fallas La producción El impacto En la producción O un Un problema De producción Con el producto Por ejemplo Que el producto No esté bajo Ciertos parámetros Que nos pide El usuario El cliente Si está fuera De rango Vamos a tener Un problema Con el cliente Vamos a perder Un cliente Es altamente Riesgoso Recuerde también Que era el riesgo Aquí el riesgo No lo asumimos Solamente como el riesgo De que vaya a ocurrir Un accidente Sino que estamos Hablando del riesgo Asumiendo Como la definición Que nos entregaba La ISO 31.001 Que nos decía Que era La incertidumbre De lograr Un objetivo Entonces Si nosotros Nos preocupamos Del riesgo Medioambiental Podríamos Tener una comunidad Que va A hacer Una paralización Va a hacer Una protesta Vamos a tener Un problema Vamos a ser Mal visto Por la comunidad Y ese mal visto Por la comunidad Va a repercutir En algún día En una toma De los terrenos Ya de las instalaciones Porque la comunidad Se va a cansar En su momento No va a aguantar más Que nosotros No seamos Un buen vecino Y ser un buen vecino No es solamente Entregar regalitos A final de año En periodo de navidad Sino que tiene que ser Un todo Una preocupación Constante Sistemática Del medio ambiente Porque ambos Compartimos el mismo Medio ambiente No puede existir La posibilidad Que estemos Contaminando Las tierras O las aguas Que ellos mismos Van a utilizar También Tengo que velar Cómo este equipo Podría afectar La seguridad De mis trabajadores La seguridad De mi comunidad La seguridad De la instalación También tengo que velar Cómo este equipo O este componente Podría afectar Los costos operacionales Los costos de que Mi equipo falle Y detenga el proceso ¿Qué costo Me traería? O también Los costos De mantenimiento Si ocurre una falla ¿Qué podemos hacer Con esta falla Que va a generar Un costo Asociado A la reparación Muchachos Uno podría también Tener la siguiente duda De decir Ya pero ¿Cuál de todo esto Es más importante? ¿Cuál A cuál le voy a dar Mayor Preocupación Con cuál Y ahí existe La posibilidad De trabajar Con una temática De ponderación Es decir Mira Yo al medio ambiente Le voy a dar Un 20% Y a la seguridad Personal Un 20% Le voy a dar Un 30% A la flexibilidad Que es la flexibilidad Operacional Que es la Rapidez Con que yo puedo Reparar una falla Eso es la flexibilidad Voy a darle un 15% Al valor del capital Ya es válido Pero voy a darle Solamente un 5% Y puedo dar Ponderaciones A cada uno De estos parámetros Y ahí va En el trabajo Que usted tendría Que desarrollar Como ingeniero En su trabajo De título Indicar Por qué Está tomando Esas decisiones De dar Un 20 Un 30 Un 15 Un 5% Y ahí usted va a tomar Los objetivos Estratégicos De la empresa Va a tomar La visión La visión De la empresa Va a tomar Los valores Que reflejan A la empresa Las políticas Que tiene la empresa Y eso Ese análisis Que yo les decía Que era más importante Muchas veces Esa información Que 10 páginas O 15 páginas De el proceso Y el paso a paso Y explicar Cómo transforma El agua en vapor Para mover una turbina Eso ya Más conocido Lo otro Importa más En su quehacer Como ingeniero De mantenimiento Entonces Usted puede leer El agua en vapor De profesional El agua en motor